Hola, muy buenas mis queridas aves. Acabo de subiros un vídeo repasando un poquito el tema de las portadas de lecturas en referencia a la familia Flores Moreno. Y bueno, al final del vídeo os decía, ya veremos porque esto seguro que va a traer alguna consecuencia, va a haber una respuesta, seguro que va a pasar algo. Bueno, pues mirad, precisamente termino de subir el vídeo y me encuentro con esta story de Rocío Flores. Mirad, a un comentario que alguien, alguna mente privilegiada, de estas que lo saben todo, porque claro, el publicar estas cosas, el publicar más cerca de la cárcel, significa que ya lo da por hecho. Publicar estas cosas tiene consecuencias como la que os voy a leer a continuación. Un comentario de alguien que dice, luego espero que también nos enseñes la celda de tu padre en la cárcel. Tic-tac, tic-tac, qué poco queda para ver al maltrata. Dor, en prisión, yupi. Bueno, pues estas son las cosas con las que uno tiene que lidiar a diario cuando está en el ojo del huracán. Y a este comentario tan nefasto y tan desastroso, consecuencia, por supuesto, de la portada de lecturas, Rocío argumenta lo siguiente. Y que tenga que aguantar esto todos los putos días de mi vida y que este tipo de personas, por llamarlo de alguna manera, porque sois escoria, pura y dura, ¿Quedéis impunes? ¿Que la gente que impute delitos a otras personas, que se fomente el odio absoluto y que no pase absolutamente nada? ¿Cuánto daño ha hecho el 2021 a la sociedad? Es una vergüenza absoluta, pero lo más heavy de todo es que las mismas personas que han permitido, promovido, fomentado y participado de este show, son los mismos que vemos hablando en televisión y medios de comunicación sobre salud mental. Qué pena que nadie pensar en las consecuencias psicológicas y en nuestra salud mental al hacer ese escarnio público y ese circo mediático. Siento vergüenza ajena y pena. Pena y miedo me da el legado que se está dejando a nuestros futuros hijos. Lamentable que las personas tengan que verse obligadas a expresarse de esta manera por aquello que reciben, como ella misma dice, a diario. Dejemos que las cosas sigan su curso y no nos precipitemos, pero sobre todo respetemos, porque lo que os he dicho antes lo sigo pensando. Publicar ciertas cosas, como las que esta mañana hemos visto, traen como consecuencia estos comentarios y estos sentimientos. Qué triste, qué triste y qué triste. Me hago eco de las palabras de Rocío, qué pena, qué triste y qué lamentable. En fin, mis queridas aves, os leo en caja de comentarios y ya sabéis, un like. No puedo decir si os ha gustado el vídeo, pero si os gusta la forma de trabajarlo, no lo sé. No sé qué deciros. Ya sabéis, suscribíos si no lo hubierais hecho ya y hasta pronto, mis queridas aves. No sé si os ha gustado el vídeo, no lo sé. Gracias. No sé si os heijeos si les parece rats. Gracias por ver el video